¿Qué sigue en la carrera de Lima después de dejar la intendencia? ¿Cómo está trabajando ahora en lo político? Me imagino que proyectándose para subir un escalón más. Y el objetivo es, por un lado, que el Frente Amplio pueda posicionarse de otra manera en toda esta región norte del Uruguay. Aquí hemos sufrido una derrota importante, perdimos la intendencia de Paysandú, la intendencia de Río Negro, perdimos varios municipios en los que será gobierno. Me refiero como Frente Amplio. Y bueno, creo que eso nos obliga, en el caso nuestro aquí en Salto, de alguna manera el trabajo que veníamos haciendo en el departamento, los fines de semana, salir donde recorríamos los distintos municipios, lo estamos haciendo pero fuera del departamento. Hemos estado en Bella Unión, en Artigas, Paysandú, Rivera, Pacuendembo, Yum, Fraiventos, tratando de saber qué nos pasó, por qué perdimos. ¿Por qué perdió el Frente Amplio en esos lugares? ¿Qué se habla? ¿Qué se dice en Lima? Hay muchas razones, pero algunas que uno puede ir mencionando. Hubo lejanía o distanciamiento de parte de la fuerza política con la militancia, con la estructura del Frente en esta zona del país. No hubo una lectura correcta tampoco de las dificultades que tenía la población, dificultades vinculadas con la salud, sobre todo en la red de policlínicas, en cada uno de los departamentos. Algunas dificultades vinculadas con la salud, el tema seguridad, el tema seguridad también fue un tema clave en la última elección departamental. Todo eso llevó a un desgaste, el propio ejercicio del gobierno, muchas discusiones de carácter público, discusiones que se hacían a través de los medios de comunicación, falta de respuesta a algunos planteos, demora, tardanza en responder a algunas otras cuestiones. Nos pasó siendo intendentes de Salto, que cuestiones que elevábamos desde Salto al gobierno nacional no tenían respuesta. Entonces todo eso fue generando que algunos frenteamplistas se fueran desilusionando, dejaran la militancia, se quedaran en sus casas. Algunos uruguayos que nos habían prestado su voto dejaron de hacerlo. Encontraron y vieron en otros partidos, en otros candidatos, aquellas respuestas que no encontraban dentro del frenteamplio. Y al mismo tiempo, sobre todo en el interior, va en aumento ese votante volátil, volátil en el sentido de que no está pegado a una estructura, no está pegado a un color, sino que en cada oportunidad, en cada instancia en que hay una elección nacional, departamental, municipal, analiza, piensa, mira las propuestas, escucha, ve los candidatos, ve la realidad, consulta, pregunta. Entonces todo eso hace que cada vez sea más exigente, ¿no? Cada vez sea más exigente para los partidos políticos y para las estructuras políticas el actualizarse permanentemente. Y esto obliga a una cercanía que si se pierde, eso también incide negativamente. Por eso, bueno, creo que hay muchas razones, no hay una que explique la derrota, pero en conjunto todas estas razones que hemos, de alguna manera, tratado de explicar, llevaron a este resultado negativo del frenteamplio. Ahora tenemos la gran oportunidad, el próximo 5 de diciembre, de fortalecernos, de salir fortalecidos con esta elección interna. La recolección de firmas, sin duda que para el frenteamplio fue importante, pero también en la recolección de firmas, creo que no deberíamos engañarnos, en el sentido de que ahí fue la militancia, una vez más, quien consiguió las firmas. Creo que hubo muchos dirigentes nacionales que no estaban convencidos. Y como sucedió en la segunda vuelta, en el año 2019, hoy, una vez más, o por segunda vez, fue la militancia sindical, el militante político, los comités de bases, el ciudadano de a pie que todos los días se levanta con muchísimas dificultades, el que salió a juntar las firmas, el que logró esa hazaña de las 800.000 firmas, firmas, o casi 800.000 firmas. Por tanto, el frente hoy tiene que, de alguna manera, asumir esa responsabilidad y ese compromiso histórico que hoy tiene. Hoy el frente no está marcando agenda. Hoy el frente amplio tiene la necesidad imperiosa de generar instancias de más cercanía, porque nos hemos vuelto una fuerza política muy egoísta hacia la interna, de muchas discusiones, de muchos posicionamientos personales, de muchos objetivos también personales o sectoriales. Y, bueno, necesitamos como frente amplio una estrategia como fuerza política que aspira a retornar en el año 2024 al gobierno nacional. Y ojalá que se dé, ojalá que el Congreso del Frente Amplio resuelva rápidamente la manera en que se va a procesar la elección interna. Si dependiera nuestro, ojalá sea padrón abierto, que puedan participar, como pasó en las dos últimas elecciones, jóvenes a partir de 14 años, de manera tal de que los jóvenes ya puedan, desde la propia adolescencia, tomarle el gusto a la política, entender que la política es importante en la vida de una nación, ojalá haya candidaturas múltiples, porque eso le va a dar un atractivo más a esa elección interna del Frente Amplio, que podamos superar esos 100.000 Frente Amplistas que en el año 2016 votaron o participaron de la última elección interna, y que esta elección interna sirva para unirnos, para fortalecernos, y para el otro día ya con una nueva mesa, en donde también nos parece que debería estar representado el interior, el interior debería estar representado en esa nueva mesa nacional del Frente Amplio, encarar lo que va a ser un plebiscito, y empezar a hacer una oposición responsable, una oposición que no diga a todos que no, solamente porque viene del gobierno, y que el gobierno tampoco diga que no a todo lo que viene del Frente Amplio. Creo que tenemos que tener la suficiente madurez, como para comprender que en este momento es tan difícil el país, tenemos que trabajar, o por lo menos tratar de tener más coincidencia, y bueno, cuando lleguen los tiempos electorales, cada uno en la sucesión. Gracias. Gracias.